Hola a todos y bienvenidos un día más a este vídeo de Plantips que llevaba una semana sin poder publicar. Tenía hoy un tema preparado pero he decidido posponerlo porque creo que todo el tema de plagas nos está volviendo a todos un poco locos. Entonces voy a ver si con este vídeo puedo pasar un poco por todos los tipos de plagas por encima y puedo aclarar algunas dudas que son recurrentes y que de esta manera pueden quedar un poco zanjadas. Plagas. Vamos a distinguir dos tipos para no volvernos locos o por lo menos os cuento como yo lo pienso o lo entiendo. Por un lado están las plagas de bichitos y por otro lado las plagas de hongos. Todos son plagas pero yo en mi cabeza a uno lo llamo plagas que son las de bichitos y al otro lo llamo hongos que son un ecosistema en sí mismos. Plagas de bichitos. Bueno, hemos visto unas cuantas, os voy enseñando las que me van saliendo y os las voy dejando en destacados en plagas. Hemos visto cochinilla que son como unas bolitas blancas como se llama cochinilla algodonosa porque parecen como de algodón, como si fueran bolitas de algodón. La cochinilla lapa, pues que no dejan de ser como lapas, de color blanco, marrón, hay de varios tipos. La araña roja que nos deja la hoja como cuando la vemos tarde como amarillenta y la empieza como a matar, como a dejar sin energía. Esta es más complicada de ver porque son unas telas de araña muy finitas, yo normalmente las tengo que ver con linterna y tiene unos puntitos como blancos pero cuesta más de ver, a simple vista es complicada. Luego tenemos el pulgón que hay de varios colores y que se ponen por todos los tallos así unos bichos un poquito asquerosos. Hay mosca blanca, hay varios tipos, ese es un tipo, yo es lo que llamo plaga, mal llamado porque todos son plagas pero yo es lo que llamo plaga. Formas de tratar este tipo de plagas. Bien, hemos visto unas cuantas, yo os voy a ir dando soluciones y digamos que yo son las que uso de forma progresiva. Cuando es poquita y cuando sobre todo es cochinilla porque es bastante localizable, sobre todo si se coge pronto digamos, lo que hago es con un paño con agua mezclada con alcohol de farmacia, más o menos 50-50 aprox, con el paño voy quitando los bichillos que veo. Por eso os digo que cuando es cochinilla, por ejemplo en hojas grandes y está localizada, normalmente si conseguimos quitar todas de esta manera no se vuelven a reproducir. Me decís, ¿cada cuánto lo hago? Si es que la idea es que no haya más cochinilla, si vosotros quitáis con este paño y no volvéis a ver cochinilla, obviamente hay que seguir vigilando, se acabó la cochinilla. ¿Vale? Esta es una forma. Hace poco otra seguidora, y os lo publiqué, me habló de un spray de Mercadona, que es un spray de alcohol. Lo bueno es que ya te viene hecho, ¿vale? Es solamente echar el spray. Yo me fío mucho de ella porque sé que tiene buen criterio y por eso os lo conté. Es cierto que muchas personas me lo habéis puesto en duda, que si es que es perfumado, es malo para las plantas, bueno, yo sé que muchos lo habéis probado, lo sé porque me lo habéis contado y os ha funcionado. En concreto, esta seguidora lo utilizó, si no recuerdo mal, contra el pulgón y le funcionó bien. Los seguidores que luego me habéis dicho que lo habéis comprado y lo habéis usado, también les ha funcionado bien. Es una opción. Yo nunca lo he llegado a usar, como no he tenido de momento pulgón o comadera. Con lo cual, bueno, pues no sé deciros de primera mano, pero por lo que me estáis contando, sí funciona. No sé si contra todos los tipos de plagas, de bichos, ¿vale? Pero por lo menos contra el pulgón sí que parece haber funcionado. Cuando esto parece que no ha funcionado o cuando tengo demasiado bicho, ¿vale? Ya el siguiente paso, es decir, no lo puedo quitar con un spray o con un poquito de alcohol con agua. Lo siguiente que hago es utilizar el jabón potásico y el aceite de neem o el jabón potásico o el aceite de neem. El aceite de neem ya vimos que era más preventivo que de tratamiento y el jabón potásico es más de tratamiento. No me voy a detener en este espacio del jabón potásico y del aceite de neem porque tenéis un vídeo en mi Instagram TV monográfico sobre este tema, con proporciones, con usos, con diferencias. Si lo queréis ver o queréis profundizar, ahí lo tenéis. Para mí este es el siguiente paso. Es el mejor, también lo opino, porque me parece el menos agresivo, tanto con la planta como con el medio ambiente. Normalmente a mí con esto me suele bastar, pero claro, puede darse que tengamos una super plaga de bichos. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, pues ya recurro a lo que yo llamo el aniquilador, ¿vale? Es un spray, lo tenéis en mis productos habituales en destacados. Funciona contra un mogollón de tipos de bichos, funciona incluso como fungicida con según qué tipos de hongos. ¿Y qué pasa? Que es super agresivo. Entonces, primero os recomiendo que lo utilicéis en un espacio si podéis abierto y si no, por ejemplo, yo a veces si hace muy mal tiempo fuera, lo utilizo en la cocina, abro la ventana para que ventile y cierro la puerta para que no entre ni el perro si tenéis peques tampoco. Bueno, en realidad, normalmente de hecho con una aplicación hasta funciona. A veces hay que repetir a los 15 días, te vienen las instrucciones por detrás. Como es efitosanitario tenéis otros muchos, yo os dejo el que yo uso porque a mí me ha funcionado. Y normalmente cuando no se ha que recurrir, con eso es suficiente. ¿Qué pasa? En todos los casos, os digo, tanto con el spray de alcohol como con el jabón potásico como con el fitosanitario fuerte, la recomendación es que nunca, nunca, nunca lo uséis si después a la planta le va a dar el sol directo o va a pasar extremo calor, por ejemplo, porque se puede chamuscar. Esto os ha pasado a algunos, bueno, es una pena, pero es verdad que, por ejemplo, las plantas de interior en general no les da el sol directo, entonces no suele suceder si os vais a una planta de exterior, a un rosal, a un jazmín, a un mogollón de plantas que me habéis enseñado, ahí sí que sí tener cuidado de echarlo a última hora de la tarde, por ejemplo, para que ya no le dé el sol hasta el día siguiente. Temas que tienen, que están relacionados con esto, hay veces que me decís, oye, es que el jabón potásico o el aceite de neem me dejan las hojas pringadísimas. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué pasa? Que el aceite de neem, como decíamos, funciona como preventivo. Si yo quito el aceite de neem, deja de tener efecto preventivo. Es verdad que deja las hojas muy pringadas. Entonces, ahí yo lo que suelo hacer es dejar que actúe unos días, pues mira, si las hojas están pringadas, lo están. Y como mucho, bueno, pues si luego puedo pasarla por la ducha o puedo limpiarlas un poco con un paño con agua o con agua con vinagre, pues después las limpio. Pero lo que siempre os digo es, primero, intentad acabar con la plaga, luego ya nos preocuparemos de que las hojas estén muy limpias, porque si no, si hay plaga, no hay hoja, con lo cual es mucho mejor acabar con ella antes. Más cosas que me preguntáis sobre el tema del alcohol, del jabón potásico y demás. ¿Cada cuánto hay que echarlo? Bien, en el caso del fitosanitario, como os decía, cada lo que diga, las instrucciones, cada uno lleva las suyas. Ya os digo que en mi caso, muchas veces con una aplicación es suficiente, porque es como una bomba atómica. Con lo cual, hay que estar pendiente, o sea, la señal al final es que no vuelvan a aparecer bichos. Pero normalmente, ya os digo, con una aplicación de ese fitosanitario a mí me suele valer. En el caso del potásico, yo suelo echar, si hay una plaga y la estoy viendo, una vez a la semana. ¿Qué pasa con el potásico? Que funciona por contacto. Claro, tú echas una primera vez, normalmente en esa primera vez ya ves que tú intentas acabar o dar a todos los bichos, pero con el tiempo puede ser que hubiera huevos o que hubiera alguno escaqueado y que vuelvan a aparecer. Yo os diría que, estéis observando a la planta, yo a veces lo he echado una vez, o quizá un día, por ejemplo, un lunes, un jueves y un domingo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y con eso ya he acabado con la plaga. Normalmente no tiene por qué ser tan agresivo como para que os carguéis a la planta por utilizarlo en esos días. Otra pregunta frecuente al respecto es, oye, ¿cuánto dura la mezcla? A mí no me suele gustar dejarla mucho, sinceramente, porque es que además empiezan a aparecer como unos posillos ahí chumos en el pulverizador. No me suele gustar. Entonces lo que hago es renovarla. Al final tampoco es, el jabón potásico no es caro y no cuesta tanto. Lo que hago es hacer muy poquita mezcla para utilizarla para pulverizar y igual a los tres días todavía la uso, pero luego ya la tiro y en todo caso vuelvo a hacer una nueva. Otra pregunta frecuente, ¿se puede regar con jabón potásico? Me resulta un poco, ¿para qué? Normalmente las plagas de bichos suelen estar en las hojas, por detrás de las hojas, en los tallos, y el jabón potásico funciona por contacto. El fitosanitario también suele funcionar por contacto. Entonces, si lo echamos en el agua de riego, normalmente las plagas no están en la tierra o no están en las raíces, salvo que sean gusanos, otro tipo de plagas, que esas no se tratan con lo mismo. Entonces, me parece un poco innecesario. Aquí el problema suele venir cuando me decís, ya, pues que justo es que estas hojas de esta planta no se pueden pulverizar. Ya, lo sé. Luego lo veremos en los hongos, que también pasa. Yo muchas veces me acabo jugando, porque al final es verdad que es una pena, pero es que no tienes otra manera de acabar con la plaga si hay mucho. Si son dos bichillos no pasa nada, pero si hay mucho no se suele poder. Otra pregunta frecuente. ¿El jabón potásico acaba con los mosquitillos de la tierra? Esto lo vimos en un Reels que ya os publiqué. Yo he probado muchísimos remedios contra los mosquitos de la tierra. El jabón potásico no me parece que funcione especialmente y creo que regar con él tampoco es muy bueno para la planta. Yo al final lo que utilizo es un enchufe anti-mosquitos de los de toda la vida y he acabado con ellos. Así que yo en ese sentido no me complico. Puse el mosquito, se acabaron los mosquitos de la tierra, un problema menos. Bien, vista de las plagas de bichos. Ahora nos vamos a las plagas de hongos. Otro tipo de plagas. Los hongos al final, pues el oidio, el mildu, bueno hay un montón de hongos. Yo soy sincera, ni me los sé todos ni pretendo hacerlo porque hay tantísimos tipos que me parece súper complicado. Al final los hongos se pueden reconocer de bastantes maneras, pero lo que yo siempre os digo, porque me preguntáis, oye, ¿y cómo sabes lo que es un hongo y lo que no? Os soy sincera, nunca lo sé al 200% de seguridad, pero al final lo que hago es de tanto ver hongos, tanto en mis plantas como en las vuestras, como incluso en viveros a veces los veo, los aprendes a reconocer. Formas de saber qué son hongos. En ciertas plantas, por ejemplo la begonia, suelen salir en forma de mo encima de las hojas. Ahí no hay duda, posible, hongo. Otra forma de hongos muy habitual, manchas en las hojas, normalmente irregulares y pueden ser de varios colores. Pueden ser o marrones, pueden ser negras o pueden ser como de color blanquecino, plateado. Como os digo, la mejor manera es ver y ver y ver porque aprendes a reconocerlos antes. Yo os voy dejando, como sabéis, en stories, en destacados, en la carpetita de hongos. Os voy dejando, aparte de información, hongos que tengo yo, otros hongos que voy viendo por ahí. No os dejo todos, todos, pero os voy dejando por lo menos de diferentes tipos para que vayáis aprendiendo a reconocerlos. Es más, del 100% de las fotos que me mandáis diciéndome, tengo dudas, creo que esto es un hongo, el 99% estáis en lo cierto. Es un hongo, o sea que más o menos yo creo que vosotros ya vais identificando. Como os digo, de todas maneras, yo no sé reconocer todos los del mundo, ni tampoco les pongo nombres y apellidos. Lo que sí sé más o menos es identificar si lo es o no lo es. Bien, ahora vamos al tratamiento de los famosos hongos. Aquí también tenéis un abanico amplio. Entonces yo os cuento ventajas y desventajas y vosotros podéis decidir libremente. Tampoco es tan complicado. Yo os he publicado dos remedios caseros, sigo investigando otros, pero como siempre antes de contaroslo, lo pruebo. Con lo cual, hasta que no me dé algo, una mínima fiabilidad, no os lo publico. El primero que vimos, que tenéis la mezcla en Reels, es leche con agua con bicarbonato. Las proporciones están en Reels. A mí me ha funcionado, creo, os diría el que mejor por ahora. Es una mezcla que sirve para pulverizar. Es de aplicación foliar, es decir, hay que echarla encima del hongo. ¿Qué desventaja tiene? Por lo que yo he visto. El bicarbonato, el problema que tiene es que es un pelín agresivo con determinados tipos de hoja. Os ha pasado a muy, muy poca gente, pero os ha pasado que os habéis pasado con la proporción de bicarbonato y la hoja se ha quemado un pelín. A esto hay que sumarle que, de nuevo, no le debería de dar el sol a la planta justo después de echarle la mezcla. Con lo cual, ahí cabe la posibilidad de que haya algún pequeño accidente. Este remedio, a mí me preguntáis, ¿cada cuánto lo has echado? Yo lo eché, pues igual durante una semana, los dos primeros días seguidos o días y día no, y luego lo eché un par de veces como de recuerdo, ¿vale? Como si fuera una vacuna. Con eso no necesité echarlo más y me ha funcionado muy bien porque, por un lado, he notado que es lo que os digo, la hoja no se va a cicatrizar. ¿Vale? Que a veces me decís, es que no me ha funcionado. No, no, es que la hoja no se recupera. Pero he visto que la mancha ha dejado de ir a más, no se ha expandido a otras hojas y, además, la planta ha empezado a brotar cuando llevaba muchísimo tiempo sin echar hojas. No siempre tiene que ser que hayas vencido al hongo, porque, bueno, puede ser que la planta estuviera dormida y de repente haya empezado a echar hojas. Pero sí que es verdad que normalmente cuando tienen un hongo se ven mermadas, ¿vale? Entonces, digamos que esta es una manera de saberlo. Dicho esto, como os digo, esta mezcla a mí creo que es la que mejor me ha funcionado, pero hay que tener mucho cuidado con la proporción de bicarbonato. Yo se la he echado a la alocasia, increíble, a la begonia, que no se le pueden mojar las hojas. Aquí no diría que me ha funcionado tan bien. Y a las calateas, y diría que a las calateas sí les ha funcionado. Este es un posible remedio. Otro posible remedio, la famosa infusión de cola de caballo. También tenéis la proporción o la forma de echarlo en mi release, en otro vídeo distinto. Al final no deja de ser infusión de cola de caballo, de bolsitas, de toda la vida del señor. Si podéis acceder a cola de caballo fresca del campo, pues es otra manera de hacerlo. En cualquier caso, válida igual. ¿Qué tiene la cola de caballo que me gusta? Primero, se puede aplicar foliar, es decir, a la hoja, al hongo directamente. También se puede echar en el agua de riego. Además, funciona como preventivo, es decir, no es solo tratamiento del hongo. También podemos prevenir con ella que nos salgan nuevos hongos. Y además, en teoría, activa la actividad de las raíces y de la planta. Entonces, sirve de estimulante y probablemente ayudemos a su crecimiento. Además, me parece que no es tan agresivo. Es decir, así como os decía que con el bicarbonato corremos el riesgo de pasarnos, con la cola de caballo es muy difícil achicharrar a la planta. O muy difícil que a la hoja le siente mal porque se queme. Por eso me gusta tanto la cola de caballo. Porque cuando me preguntáis a veces si me decís para una planta que no se le pueden mojar las hojas o para una planta que quizá las tenga más delicadas, como puede ser una calatea, ante el riesgo de que os paséis del bicarbonato, casi prefiero que lo intentéis primero con la cola de caballo. Por ejemplo, con mi begonia, la que tiene hongos, ahora lo que estoy haciendo, como no me gusta pulverizarle las hojas, aunque lo he seguido haciendo, lo que estoy haciendo es utilizarlo en el agua de río. Por eso me gusta, porque trata, digamos que actúa de forma sistémica, es decir, la raíz es capaz de absorber la cola de caballo y actuar desde dentro de la planta, llevarla hasta las hojas para poder con el hongo. Por eso me gusta la cola de caballo, creo que es súper completa, creo que además sirve para otras cosas. Y me voy de nuevo a pregunta frecuente, ¿cada cuánto la usas? Yo sinceramente la estoy usando sin ningún tipo de, vamos, como sabéis que digo yo siempre, a sentimiento. Es decir, yo voy haciendo infusiones en mi casa, pues igual las hago una vez a la semana, dos veces todavía creo que no llegaba a hacerlas. Tengo ahí la mezcla preparada conforme la hago, la dejo que se atempere o que se enfríe un mínimo de 12 horas, o sea, dejo que quede totalmente a temperatura ambiente. Y entonces una parte la guardo para pulverizar y el resto la guardo para agua de riego. Y la voy usando una vez a la semana conforme a las plantas les toca riego. También a las que más sensibles son a los hongos, como puede ser la monstera, a mí me suelen salir hongos en la Thai, en la normal no, las calateas, tengo aquí una peperomia también muy tendente a los hongos, es decir, en las que yo ya veo que por sistema me suelen salir hongos, las voy regando con la cola de caballo porque es lo que os digo, es que mal no le va a ir, ¿vale? No le va a hacer daño a la planta, por eso me gusta, porque bueno, a malas pues que sea como agua de riego, mientras nos actúe de preventivo o incluso de estimulante del crecimiento de la planta, pues oye, fenomenal. ¿Qué más opciones tenéis? Bueno, luego tenéis opciones de vivero, vamos, más comerciales o artificiales o que tenéis que comprar. Yo en una ocasión os hablé del fungicida con base de azufre, el azufre es muy buen fungicida en sí mismo, ahí tenéis varias opciones, yo el que compré lo eché en el agua de riego y creo sinceramente que no me funcionó mal, pero normalmente son, o por lo menos el que yo compré de aplicación foliar. ¿Qué pasa? Que a mí el azufre al final huele a azufre, me parece agresivo, deja las hojas hechas un horror de manchadas, aunque bueno, di que la leche también. Entonces al final yo de momento, pudiendo tirar de la cola de caballo, de la leche, tal, he dejado bastante aparcado el azufre. Me imagino que si algún día tengo algo contra lo que no puedo, pues será como os decía con el fitosanitario, ¿no? O sea, ya como la bomba atómica que ya no puedo más contra ella y tengo que luchar contra algo más fuerte y entonces lo utilizaré. Pero de momento me está funcionando bastante bien con los remedios caseros. Vuelvo a insistir, todos estos remedios, incluso os diría la cola de caballo, por si acaso, y pulverizar en general, siempre que podáis hacerlo a última hora de la tarde, nunca antes de que le dé el sol a una planta, por si acaso. Simplemente es por si acaso. Igual no le pasa nada, igual ese día no le da el sol tan fuerte, pero yo os recomendaría, por precaución, antes de tener un accidente, de quemar una hoja o de que se expanda, intentaría hacerlo a última hora de la tarde. Última cosa que me preguntáis mucho. ¿Aparto la planta cuando tenga una plaga? Sea del tipo que sea, vale. Si es una plaga de bichos, yo desde luego os digo sí. Porque yo, me acuerdo cuando empecé con las plantas, la primera vez que tuve cochinilla en mi cabeza, como no la veo moverse, yo pensé, pues esto no se va a contagiar, vamos, que no pega, no es un piejo, o sea, no va pegando saltos de una planta a otra. Error. De repente apareció cochinilla en las plantas de alrededor. No os digo nada, la araña roja. La araña roja a mí me parece que es que se expande, pero como, 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 o sea, increíble. Entonces, yo os recomendaría, si localizáis una plaga, primero, apartarla. Segundo, revisar las plantas que tenía alrededor, si es que las tenía. Y si no tienen plaga, o sea, si no tienen plaga, las dejáis ahí. Si alguna más tiene plaga, repetís su operación. Esa es mi recomendación. Los hongos. Siempre me han dicho que se contagian y que hay que tener cuidado con ellos. Mi experiencia, el que es moho en las hojas, tipo el de las begonias, ese sí me ha pasado, que le salió a una y empezaron pop, pop, pop. Las de cerca, de repente, empezaron a salir. Sinceramente, nunca sabré si es que me pasé de humedad, si es que, yo qué sé, pues que las mojé sin querer y estaban todas en la misma zona. Nunca lo sabré. Quizás se contagió el hongo. Yo, desde entonces, por si acaso, sí que las aparto, las que tienen hongos. Pero soy sincera, los hongos que son como manchas marrones, esos nunca se me han contagiado la planta del lado. Entonces, a la calatea, desde luego, le salieron los hongos, ahí la dejé y las plantas de al lado no parece que se hayan estropeado en ningún momento, con lo cual, pienso sinceramente que no pasa nada, que no es tan grave. Ahora bien, si tenéis espacio y las podéis apartar a un sitio donde también estén bien, que ese es el problema, que a veces no tenemos un sitio con las mismas condiciones, lo podéis hacer. Otra pregunta frecuente. ¿Por qué salen los hongos? ¿Por qué salen las plagas? Aquí hay, pues, muchas respuestas. Ese es el problema. Para mí es el mayor problema de los hongos, en realidad, y es que, no es que aparezcan por nada, pero hay múltiples causas por las que pueden salir y controlar todas es muy difícil. Pueden salir por exceso de humedad, pueden salir por exceso de riego, pueden salir por demasiada falta de humedad, es decir, por todo lo contrario. Pueden salir porque la planta esté débil y entonces de repente aparece ahí un bichito que ataca a la planta porque ella está débil y digamos que es como apetitosa para el bicho que sea. Entonces, al final, para mí prevenir un hongo, prevenir una plaga, se puede hacer. Tenemos el aceite de neem, podemos utilizar la cola de caballo, pero siempre os digo cuando me escribís esto es un drama, tengo un hongo, o sea, está claro que es un drama porque te deja la hoja fea, porque es un rollo, porque tal, pero creo que al final tenemos plantas, tenemos que aprender a convivir con este tipo de cosas. Poco nos pasa para lo que pasa en la naturaleza porque como están en casa pues tampoco es que estén tan expuestas a otro tipo de plagas que sí que hay en el exterior, en el campo, en un jardín y lo único pues es estar atentos. Si vemos una mancha pequeña no hay que alarmarse, a veces me preguntáis ¿esto es un hongo? Ostras, pues tiene pinta, pero es que es una mancha diminuta dentro de toda la hoja, empieza a tratarlo ya y probablemente con suerte se quede donde está. Lo malo es cuando dejamos pasar mucho tiempo, a veces me mandáis fotos sobre todo de las karateas es que son muy tendentes y la planta está ya, que es que le queda un centímetro de hoja sano. Ostras, pues aquí ya igual hemos actuado tarde. Entonces yo ante la duda lo que estoy haciendo si veo alguna mancha, si veo algo un poco dudoso en cuanto a hongos, de momento estoy utilizando la cola de caballo sin abusar, pero bueno pulverizando de vez en cuando. Otra pregunta que me hacéis ¿si pulverizo con cola de caballo sustituye a la pulverización con agua? Sí, o sea es decir, al final cuando pulverizas con cola de caballo es infusión de cola de caballo, es decir, ya lleva agua diluida en agua. Tú cuando pulverizas una planta lo haces para refrescarla un poco e intentar aumentar un poco sus condiciones de humedad. El hecho de que lleve un poco de cola de caballo infusionada no es ningún tipo de problema. O sea, la acción refrescante y de humedad la vais a tener igual. Entonces por eso os digo que creo que tampoco hace falta abusar muchísimo, pero dentro de un orden podemos incorporarla a nuestra rutina de cuidado de plantas de manera que actúe de preventivo. Creo que con esto he contestado todas las preguntas si no haré una nueva ronda de preguntas para que me podáis hacer, pero espero que con este vídeo os haya aclarado un poco las diferencias porque a veces me decís bueno, es que tenía un hongo y he utilizado jabón potásico y no me ha servido de nada. Es que no es lo mismo. Una cosa son los bichitos y otra cosa es el hongo y los, digamos, que los remedios son distintos, tampoco tiene por qué ser que el jabón potásico vaya a matar a la planta, pero lo que no va a hacer nada es contra el hongo. Entonces es importante que sepáis localizar primero cuál es el problema, cuál es el tipo de plaga y en función del tipo de plaga actuar. Podéis elegir libremente con estas opciones que os he dado. En general, con un poco de cuidado, lo más probable es que no le pase nada a la planta, lo más probable es que podáis con la plaga y que la planta, bueno, pues sufra un poquito. A veces me preguntáis última pregunta y ya acabo. ¿Qué hago con la hoja que está pocha? ¿La corto? Pues hombre, a esto ya le dedicaré un vídeo porque tenemos varias opciones. Yo lo que suelo hacer es que si la hoja está muy, muy, muy afectada, es decir, más de la mitad está ya marrón con manchas, fea, la suelo cortar. Y eso que yo no soy muy de cortar porque sí, pero la suelo cortar porque al final es una hoja que ya no le aporta nada a la planta. Prácticamente no va a poder hacer su función de fotosíntesis y además la planta va a tener que estar generando energía para esa hoja en la medida que pueda. Entonces, dejarla, pues me parece muy absurdo o vamos, o que no es muy necesario. Ahora, cuando tiene dos manchitas, hombre, ya sé que la hoja no está pluscuán perfecta, pero bueno, la hoja todavía está ahí, se puede recuperar, esas zonas no se van a cicatrizar, pero cortarla me da pena, sobre todo porque hay muchas plantas que me mandáis que se quedarían con dos hojitas. Entonces, si tenéis una manchita pequeña, yo la dejaba, que tenéis una hoja que está fatal, la podéis cortar, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya servido, como os decía, a distinguir. Os mandaré mucho a este vídeo cuando me hagáis preguntas de estas frecuentes y espero sobre todo que podáis con vuestras plagas que al final de verdad, de verdad, de verdad que se puede con ellas. Un besito. ¡Gracias!